Bueno, pues aquí estamos en el Fox River Vamos a calarle a los bagres hoy Vamos a calarle con carnada viva Con minos y con blugios A ver que pica Ahorita estamos aquí yo y mi amigo Daniel Y va a venir otro amigo al rato Como en una media hora Vamos a estarle calando a ver si agarramos algo Y ahí lo ponemos en el video Ahí café también si quieres O ya no nos agasta No más fácil Esa se mete por arriba Y las suyas se meten por abajo Como esa también Esa se mete al revés No me había puesto atención a eso Pues esta garantizado Bueno pues aquí estamos ya preparando las cañas Aquí tenemos los carretes con todo caña Tenemos y traemos hilo de 45 Ya Daniel aventó una ya Y aquí tenemos la carnada La carnada viva Ahí están Estamos poniendo oxígeno para que no se mueran rápido Aquí están las piezas de minos que estamos usando Vamos a buscar que anzuelos vamos a usar Para montar el líder Aquí están algunos Algunos anzuelos que yo utilizo para catfish Son estos Octopus circle Aquí están Ahí están Del número 7 Grandes Aquí está también el musta También uso el musta Aquí están Y los arreglos Pues aquí están Esos son los leaders Aquí están los leaders Yo hoy voy a usar doble Estos son Single Solo uno Aquí está Uno de 7 Ahí está Aquí tengo varios más Pues voy a utilizar ahorita Dobles Estos son De nada más Nada más Un 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 anzuelo Pero voy a utilizar estos Estos dobles Aquí tengo Aquí tengo varios Aquí está Es uno doble Con Pero uno más pequeño Uno del 7 Y uno como del 3 Aquí están También Estos son Del musta Del musta Ahí está Con el Destorcedor Y con hilo Con el Con el hilo De monofilamento De 80 Libras Bueno Bueno pues vamos a Vamos a estar probando Ahorita voy a Voy a montar Los anzuelos En la línea Para que las vean Pues aquí ya están listos Los Los señuelos Los plomos Ahí está el plomo De los que hago yo en mi casa Camuflajeados Ese es Carolina Rig Así lo Lo utilizo yo Esa es la línea La main Que viene Del Del riel Con el Destorcedor Y luego ya viene aquí El 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 anzuelo Así Así como está Y aquí está ya el anzuelo Y esta Es un arreglo diferente Con el Con el plomo abajo El plomo abajo Y luego aquí tenemos Una Una Con Con un anzuelo También del número 7 Del grande Y acá tenemos otro Que también está Pues es una T Pero es una T Que echa con el mismo Con la misma línea Aquí Y ahí está el otro Y acá ya nada más El destorcedor Acá arriba De la línea general De la que viene de arriba La que viene del Del riel O sea ahí están Vamos a Vamos a poner La carnada Vamos a poner La carnada A ver que le vamos a poner Ok vamos a poner La carnada Este es un vino Este es un vino Es un vino Aquí vamos a sacar Para tres Tres anzuelos Pues vamos a ponerla Primero Para los que me preguntaban Como Como monto La carnada La carnada La carnada Siempre la monto Desde la mitad Del vino O del plugio Hacia arriba No hacia abajo Porque abajo Está más débil Ustedes pueden ver Está más débil Tiene que ser En esta parte de aquí Se monta así Así Sale Y la volvemos Y la volvemos a meter En la misma dirección Para que se agarre Doble Y no No pierdamos La carnada Así Vamos a ponerla Otro Porque Si no lo ponemos Así Podemos perder Fácilmente La carnada Igual En la parte de arriba Que entre Y que vuelva A entrar Ahí Que vuelva A entrar Así Algo bien Importante Que aquí Siempre se le pegan Las escamas Hay que quitárselas Siempre Que quede El anzuelo limpio Porque si Si tiene la escama Pegada Si tiene la escama Pegada Ahí siempre se le quedan Mira aquí Aquí también tiene Siempre Siempre que se le quedan Puede estar pegada A la escama Y cuando agarremos El pescado No se engancha bien Porque la escama Es dura Entonces tenemos Que tener mucho cuidado Con esa A esta Esa nada más Es de una sola Se la vamos a poner Igual Pero le voy a poner Doble Carnada Aquí Aquí está la otra Ahí está Así queda Así está bien Pues vamos a Vamos a A probar Vamos a lanzar Las cañas Y a ver Si nos traemos Algo Algo bueno Las vamos a poner Con los Resortes Que tenemos Aquí en el alambre Y vamos a Vamos a probar A ver si nos traemos algo Ahora sí Está grandísimo El cabrón Aquí está Aquí está un topo Ahí viene un topo Ahí Ya sumió Ahorita va a volver A salir Ahí está ¿Oíste? A ver A ver Donde sale Otra vez Ahí sale un burbuja Solta Aquí anda A ver A ver Y aquí está A ver Ver A ver A ver A ver ¿Qué es eso? Bueno pues ya tenemos aquí las cañas Listas Ahí está una Ahí está la otra Aquí está otra Y acá abajo tenemos otra Ahí Son permitidas solo dos por persona Es lo legal aquí, son las reglas Pues vamos a A tratar el catfish A ver si nos traemos algo Y pues ya vieron a todos los que Los que me preguntaban En la página de Facebook Y en Youtube Como monto los anzuelos, pues así es como los montamos No tengan miedo a utilizar Los anzuelos Grandes del 7.0 De 6.0 Esos están buenísimos Porque aquí hay animales grandes Hay catfish grandísimos Aquí en el Fox River No, no hay problema Pues vamos a calarle aquí Vamos a calarle aquí Aquí estamos en el Fox River Además para aprovechar y mandarle un saludo También a Manuel de Los Ángeles Y a varios más Que ahorita no traigo los nombres Pero Yo sé que ahí están puestos Con ganas de venir a pescar Pues vamos a darle A ver si Si agarramos algo No viene No viene Aquí Aquí hay pero Ahí en la orillita Sí Aquí en la orillita Esas Ahí te va No viene Gracias por ver el video.